Si, es un video en español Dale boludo, ven y a chile No Nooo Que fuerte Es una muy buena película Hola a todos Si, es un video en español Como ven en el Título de este video, la película lo merece O sea, es llamada la suciedad de la nieve Es hecha en español, bronce en español Todo en español, así que vamos a hacerlo en español ¿Ok? Sí Yo sé que es técnicamente Una película española, pero se trata De los hechos que ocurrieron Bueno, entre Uruguay y Chile ¿Saben? Sí, es protagonizada Por uruguayos, argentinos Me encanta, me encanta Ver caras nuevas, me encanta ver películas Extraordinarias en habla hispana O sea, soy la más feliz Si son nuevas aquí, bienvenidos Esta es una reacción Que significa Era cien veces una reacción Porque hacemos reacciones De películas, series, todo Y a veces hago reacciones en español Como esta vez, así que Welcome Y vamos a ver la película Perdón, yo sé que no me conocen Mi nombre es Vanessa y me encanta ver películas Y me va a costar mucho traducir todo esto Vamos, vamos Producido por Netflix No se te ocurra bloquearme este video, por favor Ah bueno, le voy a poner subtítulos en inglés Porque como dije La mayoría de mi audiencia habla inglés Así que Guys, there are subtitles on Mine and the movie, ok? Ok, mine is gonna be like color blue Una coproducción de Estados Unidos, España y Netflix Ok, es coproducción, ok Una película de J.A. Bayonne Lo amo El 13 de octubre de 1972 Un avión uruguayo se estrelló en la cordillera de los Andes Yo sé lo que pasa en esta película Porque el milagro de los Andes Es algo muy conocido en Latinoamérica O sea, es como algo Wow, demasiado impresionante Para no saber de esto Desde que crecimos, no? Pero pues Verlo así es otra cosa Unos dicen que fue una tragedia Otros hablan de un milagro Hay que regresar al pasado Sabiendo Que el pasado es lo que más cambia ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos los hombres! ¡Dale Roberto! ¡Muerto! ¡Casala! 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 Ya aprenderá, ya aprenderá Con lo que le va a pasar Va a tener que hacerlo ¡Ay! ¡Casala! ¡Sí! Espero para hoy! ¡Dale muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Que hay que llenar la mitad del avión todavía! Gastón, ¿están tus amigos? Sí, sí, sí Me falta uno Tú eres mi hijo amado, dijo Obvio falta él ¡Numa! El Espíritu llevó a Jesús al desierto Allí estuvo durante cuarenta días y cuarenta noches ¡Oh! Y eligieron ese pasaje Jesucristo estuvo en el desierto Cuarenta días, cuarenta... ¡Oh, my God! La premonición De Little Clubs Pancho Pancho Para Luma Es gracioso Yo vengo de un colegio católico Y así éramos en las misas Porque no se obligaron a ir a misa Una vez por semana Yo no encontraba cualquier excusa como para hablar Papelitos Señas Dale, boludo Vení a Chile Santiago de Chile Cuarenta y cinco dólares ¿Cuándo vas a encontrar un pasaje más barato? Nunca Lo barato sale caro, amigos Me encanta su acento El acento de todos, ¿no? En este punto soy como ¿Cuál es la diferencia entre el acento argentino y uruguayo? Porque... Perdón mi ignorancia Suenan igualito No me vas a ir al viaje con estos dos boludos Por favor, te lo pidas No me van a convencer con esto, Pancho ¿Querés un buen argumento para convencerte? A ver... Yo quiero ir con vos En un par de meses te vas a recibir Vas a empezar a trabajar sin parar Pero vas a hacer tu vida y yo la mía ¿Te pusiste a pensar que este puede ser el último viaje que podemos hacer juntos? ¿Que me querés hacer llorar también? Es un muy buen punto O sea, cuando uno termina la universidad así Pues cada quien coge para su lado De verdad Todo está en pantalla por una razón ¿Qué es esto? No No capto la referencia I'm sorry ¿Vos qué decís? No No Yo sé por qué tienes que ir Tiene un peso muy importante en cómo se desarrollan las cosas Pero... Pero ay, qué triste es la vida ¡Felicione de los sobrevivientes! Que les abrió la puerta Y algo que me encanta es que los sobrevivientes estuvieron muy involucrados como en el made of, en la producción de la película O sea, me encanta Ya hablaré de eso, o sea, me va a callar por el momento Dos ¡Sonreí, Javier! Tres Me llamo Numa Turcati Tengo 24 años Miro a mi alrededor y no conozco a casi nadie La mayoría son jóvenes como yo Para algunos de ellos, este es el primer viaje lejos de su hogar Miren lo que está leyendo Uy, es que me encantan los detalles O sea, cuando uno ya le pone extremadamente cuidado, eso es como... ¡Bresagio! Un barco hundido en la orilla de Montevideo ¡No mames! Ay, esto es triste Y es como impresionante Que... Estos... Muchachos son menores que yo ¡Buah! Tremenda prueba que el destino, Dios, el universo les mandó ¡Dios! A ver, Coco, mira para acá Y esta foto es de la recreación perfecta de lo que realmente pasó Voy a ponerla acá, pero hay una foto exactamente igual a esta ¡Wey! ¡Wey! Y el cat eligieron muy bien a los actores Se parecen... Todos se parecen... A la persona real Podían fumar normal, ¿no? Los vientos cálidos del campo argentino Chocan contra el viento frío de la montaña Y genera un efecto de succión ¡Nada! ¡Estás jodiendo! Nosotros tenemos que ir de acá... A acá La ruta no es en línea recta Imaginate No se puede cruzar así como así la cordillera Es colosal Por eso viajamos hacia el sur En búsqueda de un paso más bajo Lo que aquí nos muestran es que realmente hubieron una serie de sucesos O sea, en el caso real, ¿no? Que el avión no pudo despegar a tiempo Luego tuvieron que... Hacer una escala No me acuerdo de dónde ¡Diablos! Eh... Creo que tuvieron que hacer una escala en Argentina Y luego... Se dirigieron a Chile Y es como... Todo les estaba mostrando que no fueran Y fueron Por favor, abrochense los cinturones En unos minutos Estamos aterrizando en Santiago de Chile Están muy cerca de la montaña Las libertades que vienen en los setentas ¿Qué? Yo sé que es un vuelo chiquito, ¿no? Pero... ¿Qué? Él sabe que algo está mal Siéntese Ya en serio, amigos No sé... No cohete No no en mayor ¡Ay, joder! ¡Esto está muy bien hecho, güey! ¡Wow! Independientemente de uno saber lo que pasa, verlo es una cosa, pero ¡jue! ¡Oh! ¡Ay! O sea, como que ¡wow! Se siente súper real, mi respeto. O sea, la parte técnica de esto. ¡Joder! ¡Ay! Sobre todo cuando los pichan. ¡Y lo peor es que sí pasó! Y antes de que me mencione, no creo que debía haberlo mencionado antes, güey, se me olvidó. Pero yo sé que hay una versión gringa. No me interesa. Y realmente los sobrevivientes dijeron que no están conformes con lo que pasó, así que no me interesa verla. O tal vez sí, por pura curiosidad. ¡Uy! ¡Es que mira eso, güey! ¡Ay! ¡Más de uno se murió así, güey! ¡Te sacaron las tripas! ¡Uy! ¡Oh, mano! ¡Ah! Un montón de tobillos, cuellos ahí. ¡Ay, Dios! Y el silencio este, güey. ¡Ay! Yo creo que así se debe sentir. Ese silencio que dice, tu vida, no volver a ser. Nunca lo quiera. ¡Uah! ¡Uf! ¡Uy, Dios! Esto está muy feo. ¡Uy! ¡Qué picado! Miren, no estamos en Latinoamérica si uno no oye él. Está muy bien dirigido esa parte. Ese silencio. Casi cámara lenta. Y él cae, ¡pum! Ya todo el sonido vuelve. ¡Uah! Es como una cosa bien inmersiva. Estamos vigiendo los sucesos a través de Numa. Y me encanta como ya todos están en modo... ¡Actuemos! ¡Hagamos algo! Marcelo. Sí, amigo. Sí, soy yo. Y así como en el equipo de rugby, Marcelo es el que está... Ok, tranquilízate. Vamos, vamos. Porque ves, es el líder natural que lo están escuchando. Quiero más fuerte. No quiero que se muera nunca más. Soy Roberto. ¿Cómo te suena? Álvaro. 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 ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡El piloto está vivo! O sea, yo sería parte del de... ¡Ya no quiero verme suerte suado! Porque, de verdad... ¡Uy! Es que no me lo puedo ni imaginar uno pasar por algo así. 13 de octubre de 1972. Vía 1. ¡Ay, pobrecito! Nos caímos en la montaña. ¿Alguien me escucha? ¿Eh? Pasamos con... ¡Eso es mentira! Que Dios nos acompañe. ¿Saben qué también es algo súper impresionante? Si no hubiera sido por la nieve, pues se hubieran muerto, ¿no? Pero hoy en día ya no hay nieve ahí. O sea, a comparación de en los 70s, el calentamiento global... En pocos minutos la temperatura baja a 30 grados. Si no nos mató el avión, nos va a matar el frío. Así pasamos la noche. ¡Nadie se duerme! ¡Se van a congelar! ¡Ah, qué fuerte! Ayuda, 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 ayuda. Ay... Ay... No, está muy malito para recuperarse. Ay... Si la lluvia hubiera llegado antes, obviamente muchos se hubieran salvado. Pero es que... ¡Qué condiciones tan extremas! Ay... Ay... Y ahora más se ve todo hinchadito. ¡Qué impresión! Ay, el sol es una bendición. Mira... ¡Uh! Y como está grabado, es súper cool. Se les vean los rostros, como ese rayito de esperanza. ¡Ugh! Goosebumps. Ese sentimiento de sobrevimos la noche. Pero además fueron muy inteligentes poniendo las maletas como barrera para que no les pegara todo el frío. O sea... ¡Ese ingenio! ¡Dios! O sea, no ocurriría algo así. Me encanta. O sea, la panera en la que graban esto es súper inmersivo. La música, todo... Te hace sentir como que tú estás ahí con ellos. Y además no es cámara estática ahí en este momento. Es como ese... desorientado. ¡Uy! Dios no sé hablar español. Es como... Te sientes desorientado como ellos. Estás en un lugar... ¡Tétrico, Manu! Nando también se muere. Y la hermana está muy mal. Y no tenemos lugar para atender a los heridos. Vamos a hacer espacio dentro del avión. Hay que priorizar a los que están heridos. Vamos a acomodar a este lado del avión que es donde está pegando el sol ahora. Y le damos al que lo necesite el máximo cuidado posible. También depende ahí en dónde estabas en el avión. ¡Qué salvaje, Dios! Es imposible que uno lo oigan. Incluso es tan grande el espacio que es imposible uno poner una señal, ¿no? Como de ayuda. Ay, no sé. Qué fuerte. Porque algo que noté desde el principio es que estaban muy cerca de la montaña. ¿Qué? Entonces me imagino que los aviones normalmente pasaban más arriba. Es imposible uno ver algo así. Ay, no. Qué triste. Ay, es... Ay... No sé ni qué decir. ¿Quién más grande? ¿Cuántos van a morir esta noche? No se va a morir nadie, Carlitos. Te lo prometo. Necesita alguien que mantenga la esperanza, ¿no? Van a venir. Mañana. Fito Strauch no es tan optimista como Marcelo. Es un hombre sensato. Jamás le llevaría la contra al capitán. Pero no le gusta lo que ve. Sí. Muy en el fondo. Imagínate estar en un lugar casi desolado. O sea, es que... ¡Wey! Se ve demasiado... ¡Grave! Es un lugar donde vivir es imposible. Exacto. No hay ni animales. Lo extraño acá somos nosotros. No, no. No, no, eso no es... Está hecho mierda. Mi hermano. Sucio. ¿Dónde estamos? Tu mamá murió, Nando. No. Chao, papá. Nos vemos a mujeres. Muy amenazos. Y... Mierda. El cargo de conciencia tan... Porque él fue el... Que las invitó. Le agregan al papá. Cuídamelas. ¡Ay! ¡Mal heart! Uy, el maquillaje es demasiado bueno. Lúcare. ¿Qué fue lo que dijo? No vieron. Esa incertidumbre. Es demasiado inteligente. Hay personas demasiado recursivas. Claro, una señal. Me encanta cómo muestran lo... Amplio, lo vasto que es ese lugar. Y los chiquitos que se ven. Esa también es muy buena idea. ¡Molió la sala! Yo estoy igual que él. Como... No lo creo, amigos. Son demasiado recursivos. ¿Qué? Entregan a los heridos. ¿Qué? O sea, a veces... La naturaleza humana me sorprende. ¿Qué? Yo estuviera ahí gritando, llorando, no sé, persinándome, confesándome, esperando mi muerte. Hoy los escuchamos, pero no los vimos. Seguramente están buscando en otra zona. Si nos siguen buscando, es que no nos vieron. Van a venir. Roque nos habló de las baterías. Iban a la cola del avión. Para mí, hay que subir a buscarlas allá donde chocamos y hacer funcionar la radio. Todos tienen demasiadas buenas ideas. ¿Qué está haciendo? Dios. ¡Qué ingenio! Mira el tamaño de eso. ¿Y Nando? Creo que aquí no lo muestran bien. Pero, o sea, Nando se está muriendo, ¿no? Y a él lo pusieron en un lugar con la cabeza en el hielo. Que es, irónicamente, la manera de tratar una fractura de cráneo. Por eso ya se ve mejor. O sea, el que todavía le queda tiempo, va a sobrevivir. El avión no se ve. ¿Qué pasa? ¿Por encima nuestro no van a ver? Exacto. ¿Qué es realmente lo que pasó? Oh, es súper impresionante. Que de los primeros lugares donde buscaron, ellos estaban ahí. Ellos vieron un avión. Sí, los estaban buscando. Pero no se veía nada. ¿Es una avalancha? ¡Volvemos! Ya van seis días sin comer. ¿Qué es eso? ¿Es una parte del avión? ¡No mames! ¡Ay, cómo le muestran los ojitos! ¡Ay, el sonidito como... ¡No lo trates! ¡Ay! ¿Por qué? De ahí sale la idea, ¿no? De, ay, ¿y si nos comemos? Carlitos me acercó para contarme. Dice que Nando se está volviendo loco. Que anoche se le acercó para decirle que él no se va a morir de hambre. No voy a morir de hambre. Que si hace falta se come los cuerpos. Si hace falta también como los cuerpos. Queremos vivir, tenemos que estar vivos. Y para estar vivos hay que comer. Independientemente de la cuestión moral que eso conlleva, la voluntad y las ganas que tienen de vivir, de sobrevivir, es como... No sé si es porque ahora estamos en un mundo tan pesimista. Después de la pandemia, como que... Uno, el futuro ya no lo ve como algo esperanzador, ¿no? Crisis económica, que uno ha dado duras penas con el trabajo, puede sobrevivir, en fin. Ay, aquí pasan muchos aviones. No lo sé, siento que... Para... Uno, llegar a pensar... Uh, la respuesta para sobrevivir es comerse a la gente. O no, a los cuerpos de la gente que ya pereció, ¿no? Uno debe tener muchas ganas de sobrevivir. Como, de verdad, pensarlo demasiado bien. Cada posibilidad para llegar a esa conclusión. Y no, Nando no está perdiendo la cabeza. Es como el que se despertó de la muerte pensando con más claridad para sobrevivir. Marcelo. Nos vienen. No comemos, nos vamos a morir. Afuera de comida. A ver. ¿Saben lo que pasa cuando dejas de comer por tanto tiempo? Roberto. Tu cuerpo se seca, como una planta. Se seca el cerebro. No podés pensar, Marcelo. Yo estoy mirando negro. Yo también estoy mirando negro. Cuando uno hace pepí oscuro, no es porque hay como una falla en el riñón. Sí, es una falla renal. ¿Y si lo hacemos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dios nos va a perdonar. Si Dios nos puso en esta situación, va a comprender que hagamos lo imposible para sobrevivir. Dios no tiene nada que ver con esto. Acá nos trajo la suerte. ¿Y cómo se corta un cuerpo? ¿Quién sería capaz de hacerlo? ¿Ilegal comer un muerto? Sería como la donación de órganos. ¿Qué estás diciendo? Para que sea una donación de un órgano, vos necesitás el consentimiento del donante. No tenemos ese derecho. ¿Y yo no tengo derecho a hacer todo lo que pueda para poder vivir? Es muy fuerte. No, es que yo no me lo imagino. Yo también estuviera diciendo en ese punto, ¿no? Yo creo que ya más adelante, la desesperación y el instinto de alimentarse gana, ¿no? Pero es que... Es demasiado complejo. Lo curioso es que con el frío, el cuerpo se conserva. Si fueran a comer carne, todavía es buena. ¡Ay, Dios! ¿Qué haces, amigo? No entiendo. Ah, no. Está tratando de comerse eso. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Los close-ups hacen qué? De verdad se sienta la desesperación. Es un trabajo doctoral bien tremendo. Ya no aguanto más. Susana. Ayúdame, por favor. ¿Qué pasa? No está respirando. No sé qué le pasa. ¿Qué pasa? Para las piernas para... Ese suspiro de... Como su último aliento es real. Dependiendo de cómo te mueras, pero sí hay una respiración fuerte porque independientemente de lo que esté pasando con tu cuerpo, hay una necesidad de respirar. y entonces sí se escucha fuerte tu último respiro. No me pregunten por qué lo sé, pero lo sé. Yo no me voy a quedar acá. Si muero, les doy permiso para alimentarse de mi cuerpo. Yo doy mi consentimiento también. Y yo el mío. Yo también les doy mi permiso. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejen ver en las tentaciones ni nada del mal, amén. A ver si ya lo están haciendo. En los padres de estarse en los cielos santificados, seate un hombre y venga a nosotros tu reino. A ver si se puede entrar a la tierra como en el cielo. Bueno, qué fuerte. Imagínate ser el que corta. ¡Uy! El que... ¡Uy, no! ¡Uy! No, 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 no. Sobre todo el trabajo más fuerte es para los que están cortando la carne. Perdón. Perdón, Marcelo. Me encanta porque se está mostrando como él se está quebrando. I know it's tragic, but the acting is amazing. Mira la carita, que es como de... Ya no puedo más. ¡Uy! Está muy bien actuado. ¿De quién no puedo? Perdóname. ¡Ah! Solo cinco. Decidieron. Es una decisión demasiado grande. Coming up next. Ese plan está muy bueno. No hay amor más grande que él te da la vida por sus amigos. ¡Qué triste!